Se tiró con todo Ramírez, a mi entender cometía en fracción, dice que no el árbitro La tiene Piri, la perdió contra el Viruta, mira, sector de derecho, se viene el Racing La tiene el Viruta, enganchó el línea final, la mete al medio, está el primero, GOROSITO GOOOOOOOL GOOOOOOOL De Racing, del equipo de Isayago, de la del Bocha, Damián Santín Una pérdida contra el sector izquierdo de La Luz Y con este doble nueve no podés perder, el Viruta Vera de asistidor como puntero derecho Se frenó justito en la línea final, la metió al medio porque lo vio a GOROSITO Y el delantero, el capitán, el que está acostumbrado a asistir Hoy se vistió de centro delantero, goleador, le manda al fondo del arco Porque Racing sueña con el paseaje a playoff, en esta final del torneo competencia Y en 43 minutos del primer tiempo, se rompe la pérdida del estadio Centenario Racing Club de Montevideo 1, la lucero, el capitán, Luis GOROSITO Y grito sagrado Martín Guerreiro, el relator con el más alto nivel En la anterior lo perdonó, en esta no Segundo error consecutivo en salida de la defensa de La Luz Y esta vez fue aprovechado por el doble nueve Viruta Vera que robó y esperó a que llegue al área Luis GOROSITO, centro perfecto para el capitán Para el número ocho que define de primera Entre los dos zagueros lejos de la mano izquierda del Johnny Da Silva Injusto por el trámite del partido Pero efectivo, por lo que acaba de hacer el conjunto de Racing Gana la Academia 1 a 0, gol del capitán Luis GOROSITO Y usted lo vive por www.elascenso.com y por nuestra app Otra vez la misma, hizo el Viruta, hizo rebotar la pelota Cuánta experiencia, cuánta carpeta Ahora la hizo diferente, la jugó para el campo Termina reventando la pelota a la luz Y es lo último, estamos en 50 con 28 La tiene el líder de los santos, lo liquida, la jugó al medio El Viruta, gol Y campeonato, gol De Racing, de la escuelita de Zayago Y si alguien se merecía el gol Si alguien se merecía abrazarse con el grito sagrado Reventar la garganta de todos Zayago Era el Viruta Vera El nuevo goleador que hoy fue un asistidor de primera Con el gol de GOROSITO Y ahora liquida las acciones con este gol en la hora Para celebrar, para autocoronarse con el premio El jugador del partido Porque lo merecía, porque lo buscó Y acá lo tiene el Viruta Diego Vera Que llegó a Racing para quedar en la historia Y mira si lo está haciendo En este primer premio del torneo No competencia el Viruta Y Racing 2 La Luz 0 51 minutos del segundo tiempo El Viruta El grito sagrado para Diego Vera Martín Guerreiro El relator con el más alto nivel Si había un futbolista que merecía terminar los 90 minutos de esta manera Era Diego El Viruta Vera Figura excluyente del Racing Club de Montevideo Había tenido 3 o 4 ocasiones para liquidar El partido lo termina haciendo en la última Lo termina consiguiendo en la última jugada del juego Pase perfecto de Eric de los Santos En una contra letal que termina definiendo Cruzado con lo último que le quedaba Con el resto al experiente delantero de Racing Para sellar este 2 a 0 Viruta Vera La figura del encuentro en el Estadio Centenario Y usted lo vive por www.elascenso.com Y por nuestra app Fue gol y final Señoras y señores El pitazo de Matías de Armas Terminó el partido El equipo de Racing Campeón del torneo competencia El equipo de Isayago Los del Bocha Damián Santín Con jugadores que han rayado un nivel espectacular Pero lo del Viruta Vera Fue realmente de otro partido Porque lo buscó por un lado Por el otro Y lejos de ser egoísta Se la salió agorocito cuando se jugaba al minuto 43 del primer tiempo Y le quedó todo Cuando no tenía quien jugara con él arriba Se las ingenió para inventar algo que él mismo consiguió en el segundo tiempo Con esa asistencia de Eric de los Santos Para colocar el segundo Para quedarse con el gol y el campeonato Y todo salta, grita y alientan Van al sector de la tribuna olímpica Para festejar con sus parcialidades Y un párrafo aparte para este la luz Para el equipo que se armó para no descender Porque recién había ascendido el fútbol de la B Hizo un papel realmente importantísimo Llegando a la final Nada más y nada menos de este torneo Y le diría que jugando de igual a igual Que si no fuese por esa falla en el fondo del primer tiempo Sería un equipo que hubiese pegado muchísimo más Pero así es el fútbol Lo aprovechó Racing Lo pasó en el segundo tiempo Con los dos goles Y con la brillante actuación del Viruta Vera Es campeón del torneo competencia Y allí, de donde quieren estar todos en el playoff Agarre el lápiz, agarre una lapicera Agarre hoja, lo que quiera Y ponga Racing Club de Montevideo Campeón del torneo competencia Y clasificado directamente a los playoff Para ir por el ascenso Elegimos en rumbo al ascenso Al jugador Cortiluz, porque Cortiluz protege su inversión Sin ningún tipo de dudas Diego Viruta Vera fue el jugador más importante Que han tenido estos 90 minutos Titula los primeros Perdón, los 90 minutos de fútbol Con la victoria y el campeonato Para el equipo de Sallago Mauricio Benitez por rumbo al ascenso Cuando no aparece el juego colectivo Cuando el fútbol en equipo está ausente En partidos con estas características En una final como la que se disputaba Hoy aquí en el Estadio Centenario La jerarquía individual La capacidad futbolística Y la experiencia de algunos futbolistas Terminan siendo determinantes A la hora de este resultado final Diego Vera y Luis Gorosito No es ninguna casualidad Que ellos dos han sido los abanderados De esta victoria de Racing Que se termina justificando Con lo hecho en los segundos 45 minutos más allá De que había sido mejor la luz En el primer tiempo Lo termina sacando de buena manera El equipo de Damián Santín Que por lo pronto Ya se asegura un lugar en los playoff Y además le agrego Martín Y Mauricio Que este fue el sexto gol De Diego Viruta Vera En el torneo Por ende Un gol por partido Eso creo que es un cheque Al portador para cualquier equipo En el torneo Que si te vuelga Que sea ¡Lorso! Gracias.